acción acción el papel de papá 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 pingu porque te measte hacia sobre la noche porque hay que mearse toda la noche y todos los días tendrás que mear todos los días en un fuego es una fogata que vas a hacer como un camping de unas uñas rompidas como las maraviscos como galletas cocinadas cocidas, refrescantes y fritos y todo es chatarra y todo es chatarra y comete, comete, comete los conejos comen chatarra y ahora como es una una sobre los japoneses que mueren los delfines y las ballenas de showback del episodio ¡Húrate delfines! ¡Húrate delfines! ¡Húrate delfines! ¡Ballena! ¡Todas las ballenas! ¡Esvejan todos los delfines y alba! ¡Ballena, ballena! ¡Cara de poket y las músicas de los chicos! ¡Chicos con un peo! ¡De acción y acción! ¡El papá de pingu rojado! ¡Yo soy el mejor mal! ¡Todo esta mal! ¡Mal, mal, 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 mal! ¡Y si la peos! Un grosso chicle de ping-pong, como peo papá peo, peo papá peo, estoy cochino de peo, es un peo peo peo, cochino y poto y hay una gran boche de amón, un paquer y un pack de un ninguno, todo es una gran especial, todos los días enoja con un papá poso de pacito enojado Juan, todo un coco ¡Suscríbete al canal! 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 me voy a ver